Que alguien me dirá, Bale, pero no tienes barbaro para los esqueletos, ya amigo, pero tengo la señora bruja, entonces la podemos utilizar al puente para spamear esos puerquitos y seguir sacando ventaja de elixir al rival. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy tenemos cita con el torneo mundial, que al igual que un gran desafío, no va a contar con las evoluciones disponibles. En este caso es en modo normal, en la batalla que estás acostumbrado a jugar cada día en Clash Royale y sin las evoluciones hay que ver qué mazos son realmente interesantes. Yo en este vídeo os voy a traer tres mazos, ya los habréis visto en la miniatura. Vamos a jugar el golem que tenemos por aquí, vamos a jugar el gigante noble que veis por aquí y vamos a jugar el mazo de chispitas que también estáis viendo por aquí abajo. Pero mazos que puedan ir bastante bien, que puedan ser sólidos, que puedan molestar mucho a los rivales, como puede ser el caso del chispitas después del bug del gigante duende o también contando con esos armas de elite en el mazo. El golem para el que no quiera pensar y el gigante noble para el que quiera traer un mazo seguro que pueda ganar a casi todo. Dos partidas con cada mazo, he jugado una con el golem para testear, para entrar un poquito en calor y os dejo ya con la primera partida. Primera partida del vídeo por aquí, el amigo que hace así con el monje en el bar, nos quiere frenar un poquito. Por suerte tenemos mazo de golem, lástima que no lo tengamos de primera jugada, que esa siempre es la pregunta. Bale, ¿tengo que utilizar el golem de primera jugada si me aparece en el ciclo inicial? Quizá no es la mejor idea, tiene que ser una cosa muy puntual. Tienes que tener por ejemplo la lápia en rotación para que en caso de que el rival te ataque por la otra poder defender o tendrías que tener un tornado para así, en caso de que aparezca por ejemplo un monta, un minero o una cosa del estilo, poder activar con un poquito de suerte tu torre central. Nos cogemos el daño a la Valkyria, no le iba a gastar el veidrama a la Valkyria, prefiero estar defendiendo a los espíritus de fuego y quitarme de medio a ese horno tan molesto. La verdad que no sé qué lleva, Valkyria, Veneno, Horno. En estas primeras partidas del torneo mundial, más adelante casi que podéis jugar más a lo loco, aunque sea un poco contradictorio porque evidentemente vais subiendo el nivel de los rivales, vais a ir conociendo a los mazos y no os vais a encontrar con mazos extraños o con jugadas demasiado raras, pero en el comienzo tenéis que llevar un cuidado de locos. De repente este tipo lleva horno con Valkyria, con choza de duendes, te puede sorprender el mazo, a lo mejor de repente te tira un globo. Yo jugaría algo más calmado en el comienzo del torneo mundial, sobre todo porque si pierdes en estas partidas ya tu moral va a caer bastante en picado. Voy a meter por aquí el horno para limpiar ese espíritu y limpiar al duende. Al horno no le voy a tirar rayo, me parecería demasiado y como vienen por este lado pues creo que puedo asumir. Bueno, ahora sí, ahora sí evidentemente vamos a tirar el rayo porque está el príncipe, dañamos al príncipe, dañamos a la torre y nos quitamos de en medio a la estructura. Esto es lo que os digo, tú vas jugando normal, dices, bueno, pues si tiene Valkyria, no tiene ni medacaballero ni tiene otra carta de soporte terrestre y de repente te aparece un príncipe que a lo mejor en esta situación ha dado igual porque os metió rayo y nos ha venido hasta bien. Imagínate que estás atacando con tu rey esqueto, no te da tiempo de activar la habilidad porque te aparece un príncipe en el lugar, qué sé yo, de una bandida, por ejemplo. Vamos a ver qué ataque podemos formar por aquí. El rival tiene veneno, o sea, eso nos va a inhabilitar bastante bien a nuestra bruja nocturna. Aún así vamos a dividir un poquito esfuerzos. ¿Veis lo que os digo? Que en las primeras partidas no te puedes fiar ni de tu sombra. Tiene tres estructuras, choza de duendes, torre infernal y horno. Igual voy todo contento asumiendo daño y digo, le voy a hacer el ataque del siglo con mi golem por el lado derecho y de repente me aparece una torre infernal después de que yo haya gastado el rayo en alguna otra estructura y eso, pues evidentemente, muy divertido no es. Vamos a colocar aquí el baby dragon, el horror lo ha sido simplemente para acomodar rotación porque necesitamos la lapia que nos termine frenando al príncipe. Amigo, la cosa es, ¿te podré ganar hechizos? Yo puedo defender y tirarte hechizos a las chozas. Tampoco lo veo tan mala idea, sinceramente. El baby dragon le molesta bastante a este compañero, le va a ir limpiando zona poquito a poco. Mira, ahora que nos ha gastado ahí ese horno, lo que voy a hacer es meter el golem y meter un barbaro aquí para la torre infernal. Que la idea es que la podamos extraer con los murciélagos y no tarjete en ningún momento al golem. Baby dragon mete puñetazo al golem, se muere en la torre infernal, todo eso va a seguir avanzando que quiero ver cómo lo va a defender el rival. Porque la valquiria tampoco es que va a llevar mucho. Y ahora que no tiene valquiria, podemos seguir spameando rey esqueleto y bruja nocturna. Si gasta el veeno, mejora, así no nos puede hacer daño a la torre. Ahora que ha gastado las flechas, activamos por aquí la habilidad. Él decide si gastar o no el veeno porque tampoco tiene muchas más formas de defender. Y como ha gastado el veeno, pues ya no va a poder pasar la lapia con el príncipe y demás. Llegados a este punto, si veis choza, yo casi que os recomiendo ya que le vayáis tirando rayo. Esperad a que coloque una choza, sería la idea, a no ser que el rival se rinda. Vale, ahí está. Nos tira choza de duendes, metemos rayo, limpiamos perfectamente. Barbarrel por aquí, nos quitamos de en medio a los duendes para que la lapia siga spameando esqueletos y nos proteja de cartas como el príncipe. Vamos a guardar el rey esqueleto, la bruja y la siguiente lapia para el príncipe. Mejor defender a la valquiria tranquilamente con el baby dragon y ya cuando sea necesario vamos poniendo algo más. Amigos, no insistas tanto. Eso de meterme, no insistas tanto. El veeno y la bola de nieve sobraban un poco. No le voy a meter rayo porque evidentemente ese horno tiene bastante poca vida. Oye, que es curioso, aparte de tres estructuras, tiene tres hechizos. Tiene la bola de nieve, tiene el veeno y nos había tirado anteriormente las flechas, lo cual me parece extremadamente curioso. Va sin carta aérea, este tipo se enfrenta a un sabueso de lava y tiene que ganar por spam de choza de duendes, de horno y de esa torre infernal. No tienes nada para defender al baby dragon, no te preocupa tanto el lava, te preocupa quizá más las tropas de soporte que puedan llevar ese estilo de mazos como es el baby dragon que también lleva nuestro mazo de golem. No sé cómo pretendía parar el rayo, pero bueno, conseguimos llegar la primera partida del vídeo con este mazo de golem y vamos a por una segunda. Segunda partida por aquí, nos toca contra el amigo de Frenz. Menos mal que no hemos metido golem de primera jugada porque justo daba la casualidad que el rival tiraba todo al puente. Vamos a meter por aquí el rayo, así que es cierto que al principio oscuro quizá lo podíamos haber limpiado de una forma un poco más segura, es decir, podríamos haber tirado a Barbarrel para quitarle el escudo y después meter el rayo, pero aún así los larry se habían acabado con su escudo y nos ha salido a las mil maravillas ahorrando de esta manera dos de elixir. Llegamos a este punto, me interesa meter golem, Bale. A ver, te interesa meter golem porque el rival se supone, no conocemos su mazo, pero se supone que ha gastado cartas de ataque. ¿Cuál es el problema para mí? Que no tienes el rayo, lo acabas de gastar en defensa. Imagínate que te aparece una torre infernal, un cazador, alguna carta así con bastante DPS para bajar a tu golem y el rival te termina defendiendo fácil. Yo si fuese él pondría una Valkiria ahí, eso es. Metemos Big Dragon desde atrás, a ver si el príncipe pierde el escudo. La idea ahora es defender con Barbarrel y probablemente también tengamos que utilizar la señora bruja. Bueno, la señora bruja o el tornado. Viendo que el bomber se ha quedado un hilo y que al príncipe oscuro lo vamos a defender con el Big Dragon, casi que es mejor gastar tornado. Vemos bomber, megas birro, príncipe oscuro, esa Valkiria que nos ha mostrado anteriormente también el compañero, mazo de gigante noble, esto la verdad que me sorprende un poquito bastante. Cuando tarjetea la bruja le ponemos la lápida en la cara para esquivar un poquito las bombitas del amigo rompemuros si fuese el Clash of Clans, pero bomber siendo Clash Royale. ¿Podríamos tirar con él ahora? Sí, porque el rival acaba de hacer su ataque, ya nos ha tirado su win condition y tenemos el rayo disponible para quitarnos de medio a las cartas que él quiera utilizar en defensa. Su máxima presión ahora pues sería una Valkiria o un príncipe oscuro, no hay problema. Pones un Bar Barrel, le quitas el escudito a ese señor, nos ha metido las flechas, ha gastado 7 elixir. Pensad que nuestro golem, lo bueno también es que tenemos la torre del rey activada de antes y nos ha hecho un cable para poder defender. Mirad, voy a poner el esqueleto aquí, así protejo al golem de los impactos de la torre Tesla. Aquí la idea es meter un tornado, tenemos que acabar con ese bomber antes de que siga defendiendo mis unidades. La verdad que no sé qué hechizo tendrá para quitarse de medio a la bruja, lo que sé es que va a morir el Mega Esbirro y la Valkiria va por el mismo camino. La torre no le está pegando a la bruja, por mucho que pongas espíritu eléctrico, me da bastante igual. Como estamos sacando esta baja elixir y el rival todavía sigue defendiendo, es conveniente que vayas tirando el siguiente golem, porque vas a estar todo el rato atacando y el rival se va a tener que centrar en defender. Como no tenemos la mejor rotación y no queremos poner ya el Baby Dragon para que no pase por delante, ponemos la lápida. Rey esqueleto para acumular almas y defender al doble, aquí creo que no hay mucho misterio. Los Larrys son bastante majetes y quieren echar un cable, y ahora pues le puedes meter un rayo a la torre Tesla que oye, para algo tienes ese rayo en el mazo. Si gasta Valkiria por este lado tiene un problema, porque el rey esqueleto por la otra lo va a molestar bastante. Mirad, metemos aquí la bruja para que mate al Mega Esbirro con los Bats, metemos tornado para acercar al bomber al golem y que se vaya muriendo, y aquí casi que podríamos seguir aprovechando los Bats, metiendo un Bar Barrel. Podemos decir que torre tirar, creo que va a caer antes la del lado derecho, pero también podría haber caído un rayo en la torre del lado izquierdo. Conseguimos ganar las dos partidas con este mazo de golem, bastante sólido, jugalo con calma, lleva cuidado con el golem de primera jugada, y vamos con el paso del Gigante Noble dentro, siguiente partida. Turno del Gigante Noble, nos toca contra Alex Bellozio. Alex Bellozio tiene toda la pinta de que es un fan incondicional del 2.6, tiene la maestría del monta, de la mosquetera, y no recuerdo ahora mismo la otra carta, pero sí, lleva 2.6. Este mazo de Noble ya lo conocéis de sobra, de hecho os dejaré por aquí un vídeo en etiquetas, donde profundizamos un poco más acerca de este mazo. Al final, cuando te pones ahora mismo a jugar en gran desafío, en el torneo mundial, cuando no cuentas con las evoluciones, el juego en sí ha cambiado mucho, pero si incluyes las evoluciones fuera de las evoluciones, se juegan mazos que ya veíamos anteriormente. Vamos a poner por aquí la bruja, amigo, creo que te motivas un poco, sinceramente. Porque has gastado el monta, sí que es verdad que tu mosquetera va a pegar la torre, pero yo la defiendo fácil con el barbarrel, y los puerques por el otro lado te sacan bastante ventaja de elixir. Tienes que seguir defendiendo, no has defendido al Gigante Noble y a la bruja. Ojalá gaste el golem de hielo, a ver dónde lo utiliza. Si para desviar, uy, tiene problemas, tiene problemas. Si no ha utilizado ese golem de hielo para desviar, está en problemas. Chicos, recomendación de BaleGG para todos ustedes. Asumid el daño de la mosquetera, os va a ir mejor en la vida, hacedme caso. No pasa nada porque se igualan las torres, de hecho todavía tenemos más daño recibido en la del lado derecho. Actiamos la habilidad del rey esqueleto, mirad en la situación que hemos dejado al rival, gastar tronco, gastar bola de fuego con 0 elixir, y ahora le podemos poner Gigante Noble al puente. Que alguno irá, Bale, pero no tienes barbarrel para los esqueletos ya, amigo, pero tengo la señora bruja, entonces la podemos utilizar al puente para spamear esos puerquitos y seguir sacando ventaja de elixir al rival. Alguno pensará, Bale, ¿por qué estás trolleando al rival? Porque, chicos, son muchas horas jugando Gigante Noble y contra 2.6 creo que hemos jugado en bastantes ocasiones. Llegamos a este punto, hay que defender. Tenemos la partida mucho más sencilla porque podemos meter los nobles al medio. Tampoco nos vamos a motivar demasiado. Si estuviese en una partida normal, vean por las 3 corras, pero estás en torneo mundial, quizá tampoco es bueno que te arriesgues tantísimo. Es interesante sacar las coronas para los desempates, si se da un buen intercambio en la partida, pero no te motives demasiado. Con el zapi defendemos, con el rey izquierdo metemos un poquito más de daño. Ese monta todavía tendría que pegar en varias ocasiones a mi torre para poder tumbarla y yo ya voy a ir formando el ataque por el otro lado con el Gigante Noble desde atrás. Si me viene el monta, lo suyo sería meterle Pescador. Nunca es tarde para activar la torre central. Esperamos, esperamos, aquí tiramos el Pescador, engancha al monta, activamos la central y seguimos defendiendo. Además, el Pescador te queda para el Counterpush que, oye, es bastante majete. La idea es que se muera esa Musky y poder hacer aquí la bruja, que me spamee por lo menos un puerquito que se quite de en medio rápidamente al cañón. Metemos otro noble, le podríamos meter incluso bola de fuego a la mosquetera. Si alguien quiere lo puede hacer, yo lo voy a hacer porque el rival me ha metido espíritu de hierro a la bruja y no iba a acabar con ella. Sale otro puerquito, el Gigante Noble va a tumbar la segunda torre. Y, oye, ya que estás, fastidia un poco al rival. No dejes que te tire la torre. Si te mete, monta por la lápia y termina defendiendo. Lo que no seguís son tres coronas, creo que no. ¡Ojo! ¡Pega! Tres coronas, chicos. Nos viene increíble para los desembates en caso de que consiguiésemos avanzar al top con esta cuenta. Primera victoria con el mazo de Gigante Noble. Y, al igual que hacíamos con el Golem, vamos a por la segunda. Segunda clase que vamos a ver con el mazo de Gigante Noble. Nos toca contra el señor Kelazur de Cagao Brasil. Good luck, amigo. El nombre de tu clan es cuando menos curioso. Siempre ponemos el emote del árbol al empezar la partida. Un poco de movimiento de pectoral. No sé si será otro mazo de 2.6. Sería muy extraño. Sí que es el mazo, yo creo, que más jugado de Clash Royale. Y sí, creo que va a ser el mazo que lleve el rival. No esperaba encontrármelo en dos ocasiones consecutivas. Dejamos que los Larris hagan un poco de daño a la torre, que hagan un poco de daño sobre la mosquetera. Tenemos el pescador para defender. Cuidado que no aparezca un Golem de Hielo por delante. Si no aparece el Golem de Hielo es muy simple. Tiráis el Bar Barrel, los quitáis de en medio a la mosquetera y con el pescador activáis vuestra torre central. Si quieres ir un poco más allá, podrías poner a la Bruja Madre arriba rápidamente y spamear dos puercos de los esqueletos del rival. Pero creo que de momento no interesa demasiado. Además, si el rival no sabe que tenemos Bruja Madre, mejor. Porque luego lo podremos aprovechar a nuestro favor. Ahora que nos ha atacado, lo que veis es que yo tomo la iniciativa. Empiezo desde atrás con mi Gigante Noble porque sé que no voy a tener que defender nada y el que tiene que pasar a la defensiva es el rival. Zapis para el Monje. Nadie me va a poner aquí la Bruja Madre porque te devolvería los proyectiles y eso no molaría mucho. Finalmente no es 2.6. Con Monje entiendo que debería de ser Monta Terremoto. Ya lo vemos con la Torre Bomber, no es el cañón típico del mazo de 2.6. A ver, espérate porque los Zapis van a meter daño sobre la mosquetera. Entonces igual ni siquiera tengo que gastar el Riesquieto aquí. Con un Bar Barrel voy bastante sobrado. Como ya tenemos la Torre activada, lo que podemos hacer es defender con Lapia. Tampoco hace falta gastar siempre el pescador. Vamos a convertir a un Puerco en otro Puerco. Un Puerco con peores estadísticas, pero oye. Allá que va el Commuter Push y tanqueando al Larry puede hacer un buen trabajo. Mi amigo, no puedes poner Larry porque está mi Bruja por ahí que le spamaría unos Puerquitos. Llegados a este punto le voy a meter una Bola de Fuego. No tengo que defender al Monta Puerco ahora mismo porque no tiene rotación. Y así no me puedo aprovechar la Mosquetera con un Monje por delante. Que si más adelante quiero tirarle Bola de Fuego y me activa la habilidad, pues me la va a devolver a la Torre. Lo cual no molaría demasiado. Voy a empezar con el Noble. Monje del rival desde atrás. No creo que nos vaya a atacar. Tenemos pescador aquí. Ya no tendremos que llevar al Monta a la Torre Central. Voy a dividir Zapis. Dos y uno. Nos pone... Lo ha hecho bien porque nos ha puesto los esqueletos detrás del Monje. Entonces no le puedo poner la Bruja. Aquí tiramos pescador. Hasta luego mi amigo el Monta Puerco. No voy a gastar nada más. Voy a dejar que el Monje vaya defendiendo por ahí. Espérate, espérate. Porque claro, si el pescador me desplaza al Monje, igual aquí puedo spamear dos Puerquitos que no vienen nada, pero que nada mal. Vamos a meter aquí un Bar Barrel para ver si conseguimos matar a esa Mosquetera. Habilidad por la otra para acumular todos los Larris que tenía el Rey Esqueleto en esa habilidad. Bastante años sobre su torre del lado izquierdo. Y aquí pues creo que podemos defender con Lapia y Zapis, la verdad. Mira, sí. Rodean a la Mosquetera. Un golpe de Monta lo puedo aceptar. No me supone absolutamente nada. Y ahora, de nuevo, hemos vuelto a defender a su buen condición. Lo que hacemos es empezar desde atrás porque entendemos que ya no nos puede atacar o cualquier ataque que haga rápido se puede defender de una forma muy sencilla. Vamos a dividir esfuerzos. Nos ha funcionado bien lo de Noble por un lado, Rey Esqueleto por el otro. Tenemos al pescador siempre al centro para el tema del Monje, para el tema del Monta. Creo que el rival se ha rendido. Creo que ha sucumbido ante el poder del Gigante Noble. Suele pasar bastante. De normal duran menos. Pero oye, tres minutos de partida contra Belly G creo que está bastante, bastante bien. Nada chicos, fuera de bromas. Ganamos la segunda partida con el mazo de Gigante Noble. Y vamos al turno del Chispitas. Ahora sí se viene lo chido. Chispitas Time. Nos toca contra el señor Mr. Ha. Nombre bastante curioso. Cambios en este Chispitas respecto al Chispitas que habíamos visto, por ejemplo, en el anterior vídeo. No tenemos lanzafuegos evolucionada. Al no tener lanzafuegos evolucionada, teníamos barrios de élite en lugar de Mini P.E.K.K. Madre del amor hermoso a la que me quiere liar este individuo. Vamos a meter los élites y vamos a meter el mago eléctrico por aquí. Se nos va a quedar el mago eléctrico con vida. Se nos va a quedar un élite y una poquita vida de otro. Que oye, pues si pueden hacer algo de daño a la torre. Bienvenido sea. Meto por aquí el Dark Prince. No quiero comerme a ninguno de los rompemunos. Al menos pudiendo evitarlo. Lo suyo, si no me desviaba el periódico oscuro al centro. Pues para que el lanzafuegos se gire. Porque, ya de cuidado, alguno habría puesto el espíritu de curación todo contento. Pensado que el lanzafuegos iba a seguir avanzando y no lo iba a hacer. Lo que os decía. La idea era activar la torre central. Pero hay que llevar cuidado porque si desviaba el periódico oscuro no íbamos a conseguirlo. O al menos no teníamos que poner el espíritu de curación tan pronto. No sé qué llevas, amigo. Tienes lanzafuegos mortero. Eso sí que me parece bastante curioso. Mirad, metemos por aquí al gigante duende. Si él coloca el mini peca lo que hacemos es meterle los élites en la cara. Si nos pone ahora la pandilla de duendes lo que hacemos es tirarle furia. Hace lo mismo que la descarga. Lo que pasa es que la furia va a acelerar a nuestros élites y al duendecito ese de la mochila. Quiero ver cómo defiende. Rompemuros para distraer pero claro, los élites van bastante rápido. Creo que ese todavía se puede girar y meter algo de daño en la torre del rival. No conecta al rompemuro lo cual está de locos. Nos tiene que seguir sacrificando unidades. Va a perder a su lanzafuegos. Se va a llevar un calletazo del bárbaro lo cual me viene realmente bien. Y ahora pues como estamos en ventaja de elixir podemos empezar nuestros ataques atrás. Lo bueno también es que faltan 18 segundos para el x2. En lo que va avanzando el chispitas prácticamente ya vamos a estar en ese x2. Distraemos un poco al mortero haciendo un poco de tiempo por aquí con el espíritu. Ahora seguimos haciendo tiempo con el gigante duende porque no queremos que tarjetea a chispitas y a torre. Y si el primer bolazo del mortero no le conecta al chispitas y le conecta al gigante duende, mejor que mejor. Tengo curiosidad por saber cómo me va a defender al chispitas. ¿Le va a estirar la pandilla todo contento y ya está? No, espíritu de curación. Mini peca. Buena defensa amigo. Muy buena defensa la verdad. Cualquier otro la habría liado de una forma espectacular metiendo pandilla de duendes o alguna cosa del estilo. Lanza fuegos que nos va a raspar un poco la torre. La eliminamos con el mago eléctrico. Empezamos otra vez de nuevo con el chispitas. Ahora ya estamos en el x2 amigo. Ahora la cosa cambia. Ahora el mini peca va a ser rodeado de élites. Vamos a poder meter la furia y demás. Entonces yo quizá me llevaría un poco de cuidado. El mortero del otro lado ya me da bastante igual. Voy a esperar, voy a esperar. Y ahora cuando tengo un elixir interesante le hago el ataque a doble línea con esos élites. Se va a morir la lanzafuegos a manos de los duendes. El policio oscuro me quita de en medio al espíritu de curación. Me quita de en medio el espadazo de mini peca. Los élites por el otro lado están haciendo un destrozo y el castañazo de chispitas va a llegar hasta la cocina. ¿Le tiramos segunda torre? Sería goto. Élite pega. Le tiramos segunda torre. No van a caer las tres pero sí va a caer su lanzafuegos y el golpe de chispitas sobre la central. Ganamos la penúltima partida del vídeo. Espero ganar la última. Espero quedarme con un 7-0. Y no con un 6-1. Vamos a descubrirlo. Último rival del vídeo. El señor Arda con el banner de su lanzafuegos. No tiene el pase de batalla. No tendrá el caballero evolucionado en sus respectivas partidas de camino de trofeos o camino de leyendas. Con esta rotación lo mejor es que esperes al rival. Y más en torneo mundial que te juegas bastante la vida en cada partida. No puedes hacer unos élites al puente. Sería muy heavy. No puedes hacer un gigante duende. Si quieres empezar con mago eléctrico, inténtalo. Pero tampoco hay muchas más cartas aéreas en este mazo. Quizá no es la mejor idea. Ponemos Dark Prince. Nos vamos quitando de medio al mago hielo. O lo intentamos y vamos ajustando nuestra rotación. Lo suyo, lo ideal, aquí sería meter un chispitas. Pero como el chispitas no está en ciclo, pues oye, mago eléctrico. Que tampoco viene mal para ir bajando al rey esqueleto. En teoría mi rival tiene mazo de cementerio. Cuidado porque el cementerio nos puede dar bastante olor de cabeza. No tenemos una carta que lo defienda especialmente bien. Bien, rodeamos por aquí con los élites. No va a haber habilidad de su rey esqueleto. Lo malo que la lápida me va a estar frenando constantemente a los élites. Amigo, ¿a dónde vas? Te meto por aquí un espíritu de curación. Termino sacando al mago eléctrico y a los élites que, oye, se han querido acercar. Han visto que podía haber un poquito de posibilidad de curación. Y han dicho, me uno al barco. Vamos a decir, aquí la descarga. Al final voy a ciclar y me quito de en medio los larris para que mi mago eléctrico pueda pegar ese golpe a la torre. Que, oye, no creo que vaya a ser fácil dos golpes, de hecho, llegar a la torre del rival. Vale, la idea ahora es, cuando ponga rey esqueleto, que antes no lo hemos podido hacer por rotación, es meterle chispitas. Eso es, de locos. Lo malo de esto, que te meta un cementerio. O que ese rey esqueleto llegue a acumular tantas unidades que el chispitas le meta el primer golpe a los larris y no conecte el splash sobre el rey esqueleto. Por lo demás, podemos ir tranquilitos. ¿Qué vas a hacer, amigo? Me das miedo. Perfecto, no le ha salido lo que comentábamos. Ponemos por aquí al gigante duende. El chispitas va a ser tanqueado por el duende del baby dragon. Y, oye, un magoito eléctrico también, ¿por qué no? Si podemos seguir avanzando. Le puedo meter la furia a esto y que el gigante duende meta bastante presión sobre la torre. Quiero ver cómo va a parar el chispitas, tengo curiosidad. Le va a poner una lápida en la cara, ¿vale? Que me gaste la lápida es perfecto. Es maravilloso porque así no está ahí spameando esqueletos para distraer a mis unidades. Empezamos con el chispitas desde atrás y ahora lo que te podría preocupar es un cambio de línea. No hay cambio de línea, tranquilidad. Si hubiese hecho rey esqueleto cementerio habría sido gigante duende aquí para evitar problemas. Mirad, es que os lo estaba diciendo. Es lo que yo haría. Entonces el rival ha tardado un poquito más en reaccionar pero finalmente lo termina haciendo. Porque así conseguís con el chispitas eliminar al gigante duende y no tenéis que gastar mucho más. Metemos la furia. El chispitas literalmente ahora tiene que ser una metralleta. Ponemos por aquí la descarga para eliminar la risa. La podríamos haber timeado un poco mejor pero sabéis que no soy muy bueno yo con la descarga. La masterclass de pecariete como que no salió muy bien. Tiramos élites. Adiós rey esqueleto. Solo he podido tirar un cementerio en esta partida. No es que haya hecho demasiado daño porque hemos distraído con el gigante duende y hemos puesto un brillo oscuro para defender a estos larris que se iban acumulando poco a poco en nuestra torre. Así que eso es todo por hoy chicos. Tres mazos que me parecen muy interesantes para el torneo mundial. En la descripción tendréis el enlace con otros mazos que van funcionando. Yo he traído los que mejor winrate tienen ahora mismo en gran desafío. Evidentemente el winrate va a ir bajando. Probad suerte. Probad suerte amigos. Os deseo lo mejor para conseguir el emote. Así que recuerda como siempre dejar tu pedazo de like, tu suscripción y utilizar el código BAIL en la tienda de cualquier juego de Supercell. Me despido y te veo en el próximo vídeo. Bye. Chau.